¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 que no se molestan. No, 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 no se muestran. Te lo están en realidad no se muestran en este año. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hay una presa? Nosotros estamos en la palipara del Norte. Nos vemos la señora Ligid, la señora Renato Hipólito y la señora Arturo Batua. ¿No me dijeron que no hay una presa? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si versus merge! ¡Suscríbete al canal! ¡Gents! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡kumigong rapataan! ¡Hendame al canal! ¡Buenos! No se va a pasar a Lili y Renato. Por lo que necesitamos que nos acompañe. ¡Maganda! Segurado paparatinga si Telisa at ang mga abila. Siandaan na kayo! Sir, eto na yata yung sementeryong sinasabi ni Lucas. May daanan daw dyan papunta sa Paliparad. KONIEC Y αersin KONIEC Y ¿Qué haces aquí? Pasen a, Cardo. Quiero que me ayudara. Quiero que no me ayudara. ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? No, nunca te preocupes. No te preocupes. Quiero ser yo. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Mam! ¡Cardo! ¿Bienes que no se conocen los que los matan? ¡Sigurado a la persona que les matan! ¡Cuidado a la gente que nos matan! ¡No, no! ¡No, tengo que usarla para que habilo en la media! ¡Que podemos ver con si es el Lili, Arturo y el Renate Polton! ¡Sigo no, no! ¡Date que los matanan! ¡Esos voy aⁿ ¡es! ¡Nos lo has sido! ¡Para no me convence! ¡Y nos sabemos! Así, tienes que protegerse。 Rihanna. Putez, Mata. Salamat. Inaalala niyo pa rin ang kaligtasan ko kahit hindi ako tutong presidente. Oo naman. Kinakailangan ka namin protesyon. Prego. Ano? Kinakailangan namin maliguro dahil baka bumalitan ka. Baka mayroong ka pinaplano sa aming nakamaka. Prego. Kamit niyo na. Fuck! Fuck! Kanang pumalang. Kinakailangan kasut na. Salamat. Inaalala niyo pa rin angalala 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 niyo pa Gracias por ver el video.